qué pasa gente del punto ciego como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy leo y después de tanto tiempo apareciendo nuevamente por aquí trayéndoles un nuevo tutorial muchachos y muchachas como dicen que les va espero que muy bien que todo se encuentre espectacularmente bien que estén disfrutando de su vida en general y por supuesto de todo lo bueno que hay en este mundo no como están bueno yo muy bien muy feliz porque estoy nuevamente de regreso y con un tutorial de un juego sencillo pero que es muy adictivo aunque no lo quieran creer es una cosa tan adictiva esta cosa que literalmente es una o sea es un juego que no se pueden dejar de perder y yo por eso se los quise traer aquí el juego se llama boxeo básicamente como su nombre lo dice es un simulador de aprendiz de boxeador nosotros vamos a ponernos en el papel de un personaje sí que quiere ascender a las ligas mayores en el boxeo algo así como rock y valvo a una onda de esas y bueno nosotros lo que tenemos que hacer es ir avanzando mediante los combates es un juego cortito un juego bueno cortito relativamente porque son por lo que sé son cinco combates pero los combates se pueden hacer bastante largos entre batalla y batalla el juego es muy sencillo es muy divertido tiene voz zap y está traducido al español es un archivo rar el cual lo van a descargar del link que les vamos a estar dejando ahí en la descripción lo van a descargar luego le van a extraer les va a crear una carpeta que se llama boxeo ahí van a buscar el ejecutable y listo así que bueno qué más decir no el juego no tiene menú con solo pulsar enter sobre ejecutar y ya se va a iniciar el juego ya nos va a empezar a hablar la voz zap y en este caso yo no le cambio la voz porque se pueden configurar las voces pero yo no lo hago porque no tengo voces zap y debería instalarlas pero yo soy bien flojo y por eso no las instalo así que bueno gente ya sin más nada que decir vamos a abrir el juego pero ah no 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 la verdad que tengo que decir que te suscribas al canal del punto sigo si todavía no lo hiciste que actives la campanita de notificaciones que des like que comentes que compartas etcétera 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 para que así podamos seguir creciendo como familia también dejanos que más te gustaría ver si conoces más juegos si te gustaría ver algún otro tipo de contenido en este hermoso canal ahora sí con el permiso de todos vamos a proceder a activar el lector de pantalla para que ustedes puedan escuchar a ver aquí boxeo ventana vista elementos lista seleccionar uno de 21 bueno aquí tenemos varios archivos los archivos de audio están sueltos el juego es muy muy ligero ya les digo es un juego muy sencillo yo les voy a ir explicando todo lo que hay que hacer vamos a buscar el 2 de 4 de 21 boxeo exe 4 de 21 aquí está boxeo punto exe en el caso mío dice boxeo exe bueno yo no tengo activadas las puntuaciones bueno como les digo el lector aquí se los dejo para que puedan escuchar ustedes nada más porque el juego trae voz api con su permiso lo voy a proceder a desactivar para seleccionar el dispositivo de salida altavoce ahí está para que no nos moleste y ahora sí vamos a proceder a abrir el juego chicos y estás listo para tu primer combate pan comido para ti su nombre es richard big man un pardillo que acaba de iniciarse en el mundo del boxeo y sólo sabe pegar puñetazos al aire su defensa es débil así que confío en que podrás acabar con él sin problemas pulsa enter para tu primer combate bueno les explico aquí estamos en la cafetería quien nos habla es nuestro entrenador y nos dice básicamente que cuando estemos listos para pelear pulsemos enter ahora cómo se juega esto muy fácil a izquierda y derecha vamos a escuchar unos pitidos nosotros vamos a tener que pulsar si el pitido viene a la izquierda pulsa rápidamente flecha izquierda y a la derecha lo mismo para qué es esto para poder bloquear los ataques del enemigo en este caso ok como pegamos empezamos pulsando flecha hacia abajo y para dar el golpe pulsamos flecha hacia arriba pero tenemos que ser rápidos antes de que el enemigo nos golpea a nosotros porque él también va a intentar bloquearnos o esquivarnos esto el combate acá no es por tiempos y los rounds son infinitos y gana cuando nos quedamos a nuestro oponente vale o sea que si él cae la cuenta llega a 10 y no se levanta ganamos el combate nosotros y vamos al siguiente así que bueno vamos a dar enter aquí como les dijo les digo perdón estamos en la cafetería y tenemos que dar enter para ir a la primer pelea así que vamos a darle ok como pueden escuchar ahí estoy bloqueando derecha izquierda 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 y así pero no vamos a ganar así porque si no ahí está le dio un golpe es pulsar flecha abajo y luego flecha arriba vamos el primero siempre es fácil después ya se empiezan a poner más rápido me pegó termino el round ok todavía no lo no lo pude bajar vamos como ven el juego súper sencillo solo con flechas se puede jugar el ataque de ha elegido es primero flecha abajo y luego flecha arriba vamos e 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 chinga tu madre vamos abajo no te levantes se volvió a levantar y terminó el round, Dios mío, lo noqueé dos veces acá como pueden ver, cada vez que lo vamos golpeando y lo tiramos al piso, cuesta cada vez menos noquearlo básicamente o derribarlo la idea es derribarlo las veces que sea necesario hasta que cuente diez y no se levante vamos bueno cuando escuchan eso es porque nos golpea y lo bajamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho no un golpe más dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ok, terminó el round cuando nos derriben a nosotros en lugar de los aplausos se van a escuchar abucheos eso es algo que me olvidé de mencionar cuando nos tumbe a nosotros se van a escuchar unos abucheos abajo de nuevo tres, cuatro, cinco, seis, ocho Dios mío que sos persistente Y encima lo salva la campana No te lo puedo creer Es a esto a lo que me refiero Por ahí los combates se pueden volver largos Pero es lo que le da diversión al juego Está entretenido La verdad A mí me encantó este juego Para pasar el rato Es buenísimo Ok, lo bajé Tres Cuatro Cinco Seis Me estoy cansando de tirarte al piso Ocho Uno Dos Me bajó él a mí Me bajó a mí Cinco Seis Siete Ocho Ok Nueve Buen combate Nos vemos en la cafetería para seguir charlando Ok Como te dije al comienzo del combate Te dije que sería muy fácil acabar con tu contrincante Bien Descansa lo que necesites y cuando estés listo Vuelve a pulsar enter para tu siguiente víctima Se llama Carlitos Ortega Un luchador mexicano que está comenzando también a luchar Aunque es un poco más peligroso que tu contrincante anterior Nos vemos en el ring Suerte Bueno Como pudieron escuchar Ahora nos toca contra Carlitos Ortega De México Le ganamos Resulta que yo no me había caído Era él Escuché muy mal Pero por fin lo bajamos Yo creo que les voy a mostrar una pelea más Bueno Este juego no tiene Punto de guardado O sea No se puede guardar la partida Porque el juego es cortito Ya les digo Son solo 5 peleas Así que No es O sea No te da la posibilidad de guardar la partida Ya que es un juego muy pequeño Pero Está Ya les digo Está muy divertido para pasar el rato Muy bien Vamos con la siguiente Como pueden notar Este Uy Se mueve Más rápido Chingada madre Vamos Igual te bajé Igual te bajé Vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo salvó la campana otra vez No te lo puedo creer Estuvo ahí Estuvo ahí Pero Ahora pueden notar ustedes Que mientras más avancemos Más rápidas van a ser las acciones Vamos a tener que buscar un hueco Nosotros para poder golpear No te lo puedo creer 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 Me están dando una paliza Como no tienen ni idea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vamos! Nos vemos en la cafetería para seguir charlando Vaya, estoy impresionado con tus progresos Le has dado una buena paliza a ese perdedor Vamos a dificultar un poco más las cosas Tu siguiente contrincante se hace llamar la Leona Era una antigua prostituta de barrio que estuvo mucho tiempo practicando artes marciales mixtos Tiene un ataque formidable, aunque te advierto que la defensa será más fácil de sobrepasar Sin duda, creo que va a ser una lucha bastante equilibrada Cuando quieras Bueno, como pudieron escuchar Vamos a pelear contra una antigua prepago de barrio Nos toca contra una mujer esta vez Pero... Bueno chicos, hasta acá voy a dejar Este video porque ya, bueno, quiero que ustedes lo descubran Por su propia cuenta Así que... Espero la verdad que este tutorial les haya gustado Está bastante sencillo Si les voy a ser sincero Como les contaba y todo Está muy sencillo Pero yo creo que vale la pena que le den una oportunidad Porque, bueno, como lo habrán escuchado en el gameplay O sea, está entretenido, sí tiene lo suyo Y para un juego de reflejos Está muy bien planeado Porque tenemos que pulsar Si el beat viene a la izquierda, pulsar la flecha izquierda Si viene a la derecha, flecha derecha Y ni bien vemos un hueco Tenemos que pulsar rápidamente flecha abajo Y después flecha arriba Flecha abajo para iniciar el ataque Flecha arriba para lanzarlo Está interesante No me digan que no No me digan que no Porque sí, eh Bueno muchachos Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Ya saben, suscríbanse a este hermoso canal Si es que todavía no lo hicieron Revienten el botón del like Activen la campanita Comenten qué les pareció el tutorial Y qué más les gustaría ver en este canal Y por supuesto No olviden compartirnos con todo el mundo Para que podamos seguir expandiéndonos A todo el sistema solar y el universo Muchachos Yo por mi parte acá les dejo este video Yo soy Leo Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!